Buenos días niños y profesoras. El día de hoy las profesoras de recreación han venido a acompañarnos en este día tan especial para nosotros los niños. Entonces, todo esto se pudo lograr gracias al señor alcalde Omar Grupo y a la doctora Magal, que siempre hay un estado contiente de nosotros para que podamos estudiar, que siempre estemos felices y que siempre tengamos una sonrisa.